Oye cariñito, por qué me tratas así mi amor ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dicen son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara Quiere que me alegre, pero no te das cuenta dulce cariñito Que lo que me dice son palabras que me hieren, si mi amor Ay, 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 dulce cariñito no me trates así Ay, 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 que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos te van a olvidar Ay, 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 dulce cariñito no me trates así Cariñito, que cosa me dice mi amor Vaya, vaya ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta dulce cariñito Que lo que me dice son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta dulce cariñito Que lo que me dice son palabras que me hieren, si mi amor Ay, 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 dulce cariñito no me trates así Ay, 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 que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos te van a olvidar Ay, 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 dulce cariñito no me trates así Ay, 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 dulce cariñito no me trates así Ay, 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 que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos te van a olvidar Ay, 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 dulce cariñito no me trates así Y esto va para Cali Y el Perú Vaya, vaya Viva Hey, ay, 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 al sol Y el Perú Gracias.